Son muchos los lugares que han caído en el olvido. Cada uno de ellos encierra una mágica historia detrás. Bajo el techo de edificios de los que hoy solo quedan restos, tuvieron lugar acontecimientos de todo tipo, que marcaron sin duda la vida de muchas personas. El orfanato Castillo de Olite, situado en la Sierra del Valle, en Murcia, es uno de ellos. La Guerra Civil Española dejó miles de muertos. Entre ellos, padres de criaturas recién nacidas que se verían abocadas a crecer sin una familia que los cuidase, los educase y los guiara en la vida. Todas estas funciones quedaban designadas a los orfanatos, lugares donde los niños sin padres eran acogidos. El orfanato Castillo de Olite abrió las puertas en 1940 y hasta 1975 se mantuvo en funcionamiento. Se sospecha que muchos de los niños que vivieron allí recibieron torturas, tanto físicas como psicológicas, debido a la rigidez de la educación en aquella época. Este orfanato cuenta con tres plantas, tres pisos que fueron testigos del sufrimiento de muchos de los niños que allí se albergaron. Los corredores del edificio guardan miles de historias de niños sin nombre. Alegría, tristeza, amor, abandono, todos ellos sentimientos presentes en un mismo edificio. Pero uno de los hechos que más repercusión tuvo en aquel orfanato fue un suceso atroz ocurrido en mayo de 1961. Tom era un chico como cualquier otro del orfanato. Su padre inglés había muerto combatiendo en el bando republicano y a su madre no la volvió a ver nunca jamás. Con sus recién cumplidos nueve años disfrutaba de juegos con los otros chicos del orfanato, pero también sufría duros castigos del maestro, don Camilo, cuando se portaba mal o hacía algo fuera de lo normal. Sin embargo, Tom era feliz y consideraba aquel orfanato como su verdadero hogar. Una mañana se encontraba jugando con la pelota en el patio del edificio cuando sin querer rompió un cristal, en concreto la ventana del despacho de don Camilo. El viejo profesor bajó corriendo al patio y prometió castigar a Tom de una forma que no olvidaría jamás. Aquella tarde, a las siete, el chico se dirigió al despacho y don Camilo ordenó que le siguiera. El maestro lo condujo por unos pasillos que Tom nunca había conocido en sus largos años en el edificio. En algún lugar del tercer piso, don Camilo se detuvo ante una puerta cerrada con llave y con un cartel que decía Sala de Fofito. Disfrutarás hasta el final, dijo don Camilo justo antes de cerrar la puerta con llave y dejar a Tom encerrado dentro. Un silencio sepulcral rinaba dentro de aquella habitación. Por la cabeza de Tom pasaban cientos de preguntas, como quién sería Fofito o qué había querido decir don Camilo con esa frase. De repente, el chico se percató de una presencia nada agradable. Un muñeco de payaso, de casi dos metros de estatura, se encontraba sentado en una esquina de la habitación. A Tom no le gustó nada el aspecto de aquel muñeco y, sobre todo, no le gustó su penetrante mirada. Quiso darle la vuelta para que aquellos ojos no se clavaran en los suyos, pero ni siquiera se atrevió a acercarse. Intentó dormir en la fría cama de la habitación, pero la mirada de ese payaso no se lo permitía. Pasaron las horas y sentía su presencia cada vez más cerca. A las tres de la mañana se oyó un grito que resonó en todo el orfanato. Nunca más se volvió a saber nada de Tom ni volvió a abrirse aquella habitación. Tal vez, Fofito no era solo un muñeco.